¡Corre! ¡El Nasus Español! ¡Por España! Estoy jodido, nadie me ayuda, estoy solito ¡Madre! 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 ¡Nadie me ayuda, tío! Literalmente estoy solo Jugando al LOL solo y desnudo Me he empezado con esto, el Doran Igual me falta mana luego Hola, Cherry El Nasus Español Es que fijaos esta partida Para llevar Nasus Nice Nice En esta partida todos tienen velocidad de ataque Jinx, Yasuo E Irelia Incluso te diría que Diana Y también un corazón de hilo entraba Que flipas, que le den por culo a la lágrima Me hago un corazón de hielo de primer ítem Bueno, el primer ítem igual es Nada, el primer ítem hay que hacerse el Divine Que tiene demasiado poder Pero a partir de ahí corazón de hielo, vamos Sin dudarlo ¿Dónde está Irelia? No he perdido apenas Minions Porque lo he jugado muy mal Bueno, se ha llevado mucho daño de Minion ahí con la gilipollez Ah, que sube de Lep Bueno Que me cuidas Ah, es lo que tiene Irelia Es lo que tiene Irelia Mira, lo que sí que me puedo hacer son botas de Tabby El primer ítem Ahí me ha jodido que haya subido de level Pero bueno, está todo calculado por ella O sea, que bien Vale, pierde todo una oleada No está tan mal Voy a llevarme el gordote que me está Joder La autoataque se me ha cancelado Al principio tienes un cooldown con la Q Uh, interesantísimo, eh Interesantísimo cooldown con la Q ¿Cuánto tarda en venir Irelia una vez más? Estás perdiendo otra oleada Muérete ya, please Me he ido para que se le descargara la pasiva, ¿sabes? Y aparte ya no tenía la E, no tenía W O sea, estaba completamente fucked la Irelia ahí Me he ido para que se enfriara un poquito la cosa, ¿sabes? Para que se le enfriara la pasiva Oye, al final no le han metido a Nasus El tema de reducirle la velocidad O sea, el cooldown de la ulti O sea, la ulti sigue teniendo el mismo cooldown Coño, ahora qué rápido has venido, eh Ahora sí, eh No sé cuáles son las estrategias de esta Irelia Bueno, le acabo de gastar mucho maná Vale, voy Tengo ulti Pero necesito de... Sí, tú ayúdame a pusear, sí Ayúdame a pusear y ya está Con eso me ayudas que flipas No le pido más a la vida No, no, para Bueno, que quieres llevarlo hasta el fondo, ¿no? Bueno, venga, va Bueno, también Si la Irelia se pone tonta Se ha quedado a nada Le he pegado Le he dado No puedo hacer más No tengo maná para la ulti Vale, bien El face rush, eh Fijaos lo importante del face rush Hostia, se va a liar ahí ¡Buf! ¡Qué close! ¡Qué close ha estado eso, chaval! ¡Qué close ha estado esa mierda! Casi lo matan Ha estado muy, 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 muy close Ha estado muy, 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 muy close Yo me he salvado por el face rush No por otra cosa Sin el face rush me iba a la mierda Pero bien duro ¡Bonk! Facilito Voy a quedar aquí Le den a las placas Yo no quiero placa Yo quiero minione Yo quiero minione Y gestione de oleada Ya, yo tampoco sé dónde está Yo tampoco sé dónde está Es muy rara este Irelia Es que no pasa por casa ¡Ay! Voy a perder el gordote ¡Qué putada! Bueno Nada, no sale tan mal esto, eh Nos llevamos el heraldo Me lo llevo Me lo llevo con la Q Bueno, stackeo ¡Bonk! ¡Grande! Buah, y encima Mira la oleada Que va a perder Irelia ¡Dios! Me duele Va a perder O sea, Irelia no está farmeando nada No está jugando la partida Está haciendo cosas muy raras Irelia está haciendo cosas muy raras Bonk 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 No hay bonk enough No hay bonk enough Sad Se me acabó la ulti Se me acabó la ulti Bueno, tengo teleport No hay fallo Tengo teleport Y no tengo divine Por esta vida de la torre, tío Nada, me tendría que haber En vez de pegar a Irelia, tío Pegarle a la torre, bro Y me muero Y me muero Pero me llevo a la torre Y ya tendría divine Tiene Bonk Bonk Bueno Bonk El terror de los autoatakers Al que le pego con lo W Básicamente es como si le inhabilitara los autoataques ¿Os acordáis del antiguo desarmar de Irelia Que impedía que hicieras autoataques? Pues ha vuelto En forma de dogo Bonk Ah, pero se cura mucho Todo muy bien Bien, y ahora Curazao Un curazao De hielo Cuidado aquí Que alguien ha tirado teleport Es la Irelia Relájense Bueno, alguien El único que tiene TPL En su equipo ¿Por qué la etiqueta dice LOL Si estás jugando a Fan Simulator? Es que Soy Variety Streaming Soy Variety Streamer, chaval Finalmente Genchi Lo logramos Streaming de variedad Farming Simulator Ahora sí que estoy stackeando Buenas cantidades De polla Hostia La ulti de Jinx No, no La ulti de Jinx No La ulti de Jinx No Me la he visto yo Venir Aparte me venía Seraphine Diana Y bueno La ulti de Jinx Que me ha hecho Pues una buena hostia La verdad Que no me he visto yo venir Me he flipado Gente Corre El Nasus Español Por España Mira como levanta el brazo Ha sido muy español eh Ese bracito Ha sido la España profunda Ha sido un levantamiento de brazo Bastante Clásico Por el paño Hech Hech A Зajun Hech 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 Nasu Spain Sí, es Nasu Spain Sí, Nasu O sea, Atros está súper OP Pero odio a ese campeón Y no lo voy a jugar Así que Se me cuidan Joder, ya le tenía que dar ¡Cabrón! A la farmeada El Yasu se ha ido, eh El Yasu se ha pirado por aquí El puto Yasu, tío Sat Ahora ya no te salvas, eh Y a su amigo O sí ¡Que no! ¡Bong! Oye, qué divertido y fácil es jugar a Nasus Está diseñado para las mentes más frágiles Está diseñado para débiles de mente Buah, el FaceRash está guapo, guapo, eh No puedo, no puedo, tío No puedo Me encantaría, pero... ¡Bong! ¡Sí que puedo! El Silas también está jugando de Dios Buah, tengo 360 cargas, eh, gente Como los grados que hay en un círculo Por la cara Venga, ya la corta curas ¿Por qué tanto odio a Atros? A ver, yo no es que le odie Simplemente está extremadamente OP Y no me gusta jugarlo Así que odio que esté tan OP Pero bueno Si no fuera tan ridículamente OP En números No me parecería mal el campeón Si no se curase la puta barra entera de vida Mira, por ejemplo Maokai es un campeón que en su pasiva Una vez cada 30 segundos Que obviamente baja cuando gasta habilidades y tal Se cura Pega un otro ataque que se cura Bueno, pues Atrox con mucho menos cooldown No solo se cura más que Maokai Mucho más que Maokai Sino que además tiene rango extra y daño extra Ya empezamos bien con la pasiva No gasta maná Ya no comparándolo con Maokai Sino no gasta maná No No tiene cooldowns Adiós a la torre No tiene cooldowns Se cura con todas sus habilidades Dos de sus habilidades Tiene 4 veces CC Con la W y 3 con la Q Sin cooldown Porque cuando acaba la Q Ya la vuelve a tener O sea, el problema es Los números que lleva Oye, pero ¿qué pasa aquí? ¿Qué por qué se está pasando aquí? Oye, ¿por qué no hago daño? Pregunta seria Abro hilo ¿Qué está pasando? Tío, falta gente, ¿no? Faltan aliados Qué buen tornado Qué buena rola Pero como que faltan aliados, ¿no? Vale, bueno Ha tardado la vida aquí En llegar el Silas Estábamos 3 defendiendo Contra 4.000 años Oh Qué bien que los enemigos Hayan piqueado todo Gente con velocidad de ataque ¿Sabes? Basados en velocidad de ataque Cuatro personajes Basados en velocidad de ataque No hay mejor partida Para Nasus, la verdad No la hay Bueno, que todos fueran AD, ¿no? Ya lo que faltaba Tengo teleport Si se lía Pero bueno La torre ya se tiene que caer Que no tiene vida Voy Voy, voy, voy Voy, voy, voy Bong 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 Uh, le dio Tú crees Tú quieres Venga, va Venga, va Bong 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 Somos dioses No Pocho Clos Sad Chinasus pingueame Como si yo pudiera detectar Cuando va a tirar la ulti la Jinx Y cuando va a llegar exactamente Para apartarme también Como si tuviese el zoom De dios Oh que triste Que tristeza Me duele, me lastima la verdad Dioses pocho Que triste ha sido eso la verdad Ya estaba casteando la Q La Q que se le iba a farmear Ha sido super close Que estamos haciendo Nadie juega Se acaba de suicidar el Silas Básicamente Exhaust Extenuar A la Jinx Bueno dos por uno No ha estado mal Teniendo en cuenta Las circunstancias De como se ha suicidado el Silas La verdad Silas se ha tirado Como si tuviera la ulti de Diana Pero no ha tenido Bueno uno por uno Como mínimo Este ya no ataca O si Bueno he tirado la ulti Para nada Tampoco tiene nada De cooldown la ulti Ya habéis visto Que la acabo de tirar otra vez Y está O sea la he tirado Dos veces Muy rápido Sabes Tiene nada 71 segundos En la propia teamfight Esa anterior la tiré Vaya hostias Le calzo Yo creo que ya ¿No? Silas Ya vale Ya vale Ya vale ¿De dónde vas? Vale No me gusta esto No puedo moerme tío Es lo que hay No puedo moerme Es que no sé Que hace Silas Bro Estás drogado Agui from the Freljord Para nada Sinceramente Porque no ganas nada Con ese Agui from the Freljord Bueno Bueno Cuestionable todo Reward Visual de Yana Es nuevo GIGA PERRO GIGA 2 Necesito golpear No he fallado ni una Q Chavales 100% de acierto Con las Q Flipas eh Se nota que Soy un natural De Nasus Soy Nací para Nasus No fallo ni una sola Q Chaval Es loquísimo Y mira como levanto el brazo Cuando pillo el portal Full español Estoy jodido Nadie me ayuda Estoy solito Vale Madre Madre Nadie me ayuda Tío Literalmente Estoy solo Jugando al LOL Solo y desnudo Me mato a la Serafini Y sobrevivo luego Holdeándome a los 4 Pegando Soy un natural Bong Es que me he quedado re solo Aquí tanqueando a 4 Un rato largo Así que la verdad que Yana me ha puesto un escudo Y ha tirado un tornado Vale El último ítem Tiene que ser de daño Eh Puede ser este de aquí Por ejemplo Se ha muerto Kaisa Justo antes de El Nashor Pero también se va a morir Diana Lo cual es bastante Ponqueable Ah sí, sí Es dragón Es último dragón Sí A lo mejor Mejor el dragón Sí Hostia Que se están pegando ya Bueno Pues acaban de ganar ¿No? Es que mi W Deja a la gente Que se basa en autoataques Les deja como Como si a un Rise Le muteas O sea Es básicamente Podemos acabar ¿No? Es básicamente como si a un Rise Le muteas O a un Carthus No puede hacer nada Literal O sea Mi W es un mute de autoataques Muteo los autoataques Reduzque un 75% Sí, sí Un 75% De la velocidad de ataque No lo leéis mal 75% más Un 20% Del corazón Tío Reduce 20% Con el corazón Y 75% con la W O sea El que le pego la W No ataca Mira Yasuo Bueno Yasuo no vas a atacar Porque muere ya Y BOM GELODA Daniel BOM Salta el Daniel Míralo Pero como se mueve Míralo Como se mueve Pero corre más un Rammus ¿No? Con mucho que la Velvet salte Míralo Pero Pero por favor Pero por favor Que lo usa Dios Que insoportable es este campeón Gracias por ver el video Gracias 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 ¡Gracias!